Cinco minutos, ahorita no se preocupen, vamos a volver con la disca de express, pero también hay una información bastante interesante, porque es algo que a ustedes les va a interesar y mucho. Está avanzando la construcción de la ley de planeación para dar un sentido a largo plazo en Sonora. Para eso nos acompaña y es un gusto que nos acompañe la diputada del PAN, Lisset López, porque nos va a platicar acerca de qué se trata esta ley, el proyecto de ley de planeación. Lisset, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Adriana, un gusto estar aquí en este programa. Muchísimas gracias que nos acompañes, pues, coméntanos un poquito acerca de qué se trata, porque se están involucrando ciudadanos, académicos, profesionistas de distintas áreas de conocimiento, y se están sumando a este proyecto, un proyecto de calidad, como lo mencionan, y que es el proyecto de la nueva planeación. Te comento, la ley de planeación es la que rige la actividad principal del Estado y de los ayuntamientos. El plan estatal de desarrollo y los planes municipales de desarrollo se basan en la ley de planeación del Estado de Sonora. Para su información, Adriana, y es algo que vale la pena resaltar, es que hace 34 años no se modifica de manera importante la ley de planeación en este Estado. Eso quiere decir que las actividades realizadas en el ejecutivo, en el gobierno del Estado y en los ayuntamientos, están basadas en herramientas de hace 34 años, y estarás de acuerdo conmigo que los ayuntamientos del Estado y el Estado en sí ya han cambiado, necesitan otras herramientas. Te comentaba que este es un ejercicio muy novedoso porque se basa en el tema de parlamento abierto, donde todos los expertos y los ciudadanos interesados en participar en estos temas lo pueden hacer. realizamos ya una convocatoria para tener un consejo consultivo, donde como tú muy bien lo dijiste, Adriana, catedráticos, ciudadanos, expertos, nos han ayudado a realizar este primer proyecto, que ya está disponible en la página del ayuntamiento, en la página del Congreso del Estado, y donde la pueden revisar y nos pueden decir su opinión. Esta está para que la deshagan, la critiquen, nos digan esto si opera, esto no opera. Qué interesante eso que nos mencionas, que las personas, los ciudadanos y los interesados, sobre todo, y personas que quieran aportar, se puedan involucrar. Platícanos un poquito acerca de esto, ¿quiénes están involucrados y en qué están contribuyendo a esta ley de práctica? Mira, tenemos, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, tenemos al Observatorio Ciudadano ahí dándonos sus opiniones. En el tema de desarrollo social, tenemos a lo que es Sonora Ciudadana, tenemos amas de casa participando y aterrizando, a lo mejor la visión que tenemos muchos técnicos en este tema. Tenemos a la encargada de planeación del municipio de Nogales participando en el tema de urbanismo. Realizamos un foro en la Universidad de Sonora donde la aportación mayor fue el tema de que está muy bien voltear hacia estados fronterizos para generar macrorregiones para desarrollo del estado. Pero, ¿qué pasa con los estados que, con los, con los que colindamos, como Sinaloa, Chihuahua, Baja California? ¿Por qué no asociarnos con ellos para generar un mayor desarrollo del estado y así poder detonarlo? La invitación de esta mañana es esa, Adriana, invitar a los ciudadanos a que participen, a que nos ayuden a conformar esas mesas de trabajo para analizar esta propuesta que la meta no es pequeña. Queremos contar con la mejor ley de planeación de toda la República Mexicana. Ayer estuvimos con la rectora del Colegio de Sonora, nos va a ayudar a revisar la propuesta y así poder fortalecerla. ¿Para qué nos sirve esto, Adriana? Así muy rápidamente. Escuchaba con mucha atención a Sara Monroy y dice, solo tuve oportunidad de estudiar primaria. ¿Por qué no estamos planeando a largo plazo, Adriana? De tal manera que en Punta Chueca exista la posibilidad de que personas como Sara puedan estudiar más tiempo, puedan tener mayor nivel académico. Dice, los maestros que vienen solo nos educan en lengua castellana. Si estuviéramos planeando con más tiempo, con una visión a largo plazo, estuviéramos ya preparando a maestros para que pudieran aplicar esto. Habló que no tienen oportunidades de desarrollo, que ahorita que es invierno, no están pudiendo trabajar ni obtener recursos del mar. ¿Desde cuándo pasa esto, Adriana? Que no lo hemos podido prevenir y ponerlo en un plan de desarrollo. Para esto nos va a servir esta ley en la que estamos trabajando. Qué interesante lo que nos estás comentando, Liceda, acerca de esta nueva ley de planeación que mencionas que el año pasado o hace un año aproximadamente fue aprobada. El año pasado aprobamos el tema de parlamento abierto, que es el mecanismo con el que estamos trabajando. Esta ley de planeación, la idea es que quede aprobada antes de irnos a la sesión permanente del congreso, es decir, antes del 30 de abril. Así es. Y platícanos también un poquito acerca de, bueno, me comentas las personas involucradas, los expertos involucrados, y también un poco acerca de este objetivo. ¿Qué más buscan para el pro de la ciudadanía sonerense? Objetivos que nos puedan aportar, claro, las instituciones que nos mencionas, expertos, académicos y ciudadanos que puedan y que tengan la capacidad de unirse a esta ley de planeación. Que existe una visión de desarrollo económico para el estado de Sonora con un alcance de hasta 20 años, igual que planean los empresarios. Los empresarios no planean ni a 3 ni a 6 años, planean a 10, a 15 y a 20 años. La creación de una política estatal de salud que pueda prevenir todo lo que ahorita está ocurriendo en Sonora, los primeros lugares en obesidad, en diabetes, etcétera. Si tuviéramos nosotros una planeación a visión de largo plazo, tuviéramos programas en salud que nos ayudaran a combatir todo esto que ahorita está ocurriendo en el estado de Sonora. La programación de obras de infraestructura a largo plazo, todas las veces que en Hermosillo llueve, se genera un caos, porque no tenemos la infraestructura hidráulica, ni el drenaje plurial, ni las calles preparadas para esto. Imagínate, si en un plan municipal de desarrollo de hace 10, 12, 15 años, hubiéramos previsto estos temas, te aseguro que Hermosillo mayormente estuviera, contara con drenaje plurial y estuviera pavimentada con concreto hidráulico y el tema de las lluvias no fuera tema para Hermosillo de qué preocuparse, sí de qué alegrarse, pero no de qué preocuparse. El tema de este plan, este proyecto que estamos promoviendo también tiene que ver con proyectos plurianuales. Ahorita ya ven el tema de la reelección de los alcaldes. Vamos a seguir planeando a tres años, cuando ellos tienen oportunidad de quedarse más tiempo, porque hay proyectos muy buenos que se realizan en una administración y porque llega un gobernante de diferente color ya no sirve, no hay una evaluación del programa. Todo esto es lo que contempla, contempla Adriana, esta ley que, te insisto, no es un producto terminado. Ocupamos de los expertos, de los interesados, de las instituciones que a esto se dedican, de los empresarios que tienen una visión ya a largo plazo para planear en sus empresas, para que nos ayuden a tener, como te digo, la mejor ley de planeación del estado de Sonora, para que los setenta y dos ayuntamientos y el gobierno del estado realmente promuevan el desarrollo de los sonorenses. Así es, y como lo mencionas, pues, aprovechando que también es un proyecto abierto a todas las personas que gusten involucrarse, a todas las personas que tengan algo que aportar, ustedes están necesitando algún tipo de perfil específico en el que pueda seguir apoyando. Sabemos que, como mencionamos, hay académicos, hay profesionistas, distintas áreas, por ejemplo, en lo social, hay personas también involucradas en cuestión política también. También, claro que, bueno, como es un ejercicio de un, de legislar, obviamente tienes que entrar en el tema político. No está limitada la participación a nadie, todas las leyes son para que a los ciudadanos les sirvan, entonces la participación de cualquier ciudadano que quiera revisarla y decirnos como qué le falta o para, o tenga dudas como para qué le sirve, está, son cordialmente invitados a participar. El registro es en la página del Congreso del Estado, que es www.congresoson.gov.mx. Ahí viene un link, un, un espacio donde viene ley de planeación del Estado de Sonora y ahí se pueden registrar, obtener el, el, el borrador del proyecto. Muy bien. Y por ahí mismo mandando, mandan, mandarnos sus observaciones. Vamos a tener un foro en Nogales, estamos planeando para el 23 de marzo estar ahí en Nogales y otro en Nabojoa, que no tenemos todavía definida la fecha, pero vamos a estar atendiendo también a nuestros amigos del sur del Estado y del norte. Muy bien. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir muy pendientes de esto porque es algo que nos compete a todos los ciudadanos. Es correcto. Y también es, es a beneficio de nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias, Lisset, por acompañarnos, por darnos un poquito el contexto y, y darnos a conocer esta nueva ley de planeación que se está gestionando, que se está preparando, que pinta para bien y claro, para el beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias a ti, Irene. Muchas gracias y muy buenos días. Ya vamos con más información las ocho de la mañana y quince minutos, pero tenemos saluditos por acá. Gracias por seguirse comunicando.